Por medio de títeres, fomentan la salud mental en los niños y niñas. El proyecto Títeres por la Paz surge como una propuesta lúdica para llegar a la infancia y desarrollar su inteligencia emocional, sobre todo después de los efectos que generó el confinamiento por la pandemia en algunos hogares como violencia, depresión y ansiedad. Jacqueline Moletroff nos habló de la importancia de llegar a más espacios con este mensaje de paz y así rescatar la infancia. Este es nuestro proyecto del monstruo de colores que trabaja sobre las emociones. Mi nombre es Jacqueline Moletroff y estoy con Brian Albor. Estamos trabajando este proyecto de las emociones que para nosotros realmente es un honor porque hoy más que nunca necesitamos trabajar todas estas áreas de inteligencia emocional. Los infantes llevan varios meses sin poder regresar a las aulas debido a los contactos, espacio en el que no solo aprenden, sino que también es indispensable para socializar una actividad que de un día para otro se frenó, enfrentándolos a una nueva realidad y cambiando muchos hábitos tan importantes como el propio juego. Por su parte, Brian Albor nos habló al respecto. Los niños, ¿cómo se relacionan hoy en día? Estamos viviendo unas etapas muy difíciles, encerrados en casa, teniendo todo el alcance electrónico, toda esa cuestión, ¿no? Vaya, pero no la cuestión social. A los niños nos hace falta, les hace falta convivir con otros niños, aprender de las emociones de los demás niños, relacionarse, vaya, jugar, caerse, reír, llorar, tener miedo. La pandemia también trajo consigo pérdidas de empleo, problemas familiares, e incluso muertes de algunos familiares, situaciones que impactan en las emociones de los más pequeños. Nosotros tuvimos que especializarlos aún más para hacer todo un trabajo de inteligencia emocional con ellos, de cómo contenerlos, cómo ayudarlos a que trabajen, a que manejen sus emociones, porque no es fácil cuando un niño te habla de un duelo a un títere. Entonces, tienes que ser una persona capacitada para poder trabajar ese tema con el niño. Los impulsores de este proyecto hoy utilizan las herramientas que tienen al alcance como el internet y por medio de videollamadas, los títeres contactan a los niños para ofrecer un momento de sano esparcimiento. Los niños de los cero, los seis años, absorben todo, todo lo que pasa a su alrededor y hoy hay un alto nivel de violencia dentro de las casas, hay un alto nivel de depresión, de ansiedad y eso es lo que nosotros queremos trabajar. Nosotros hacemos llamadas online con los títeres para que los niños se desahoguen, hablen, trabajar también las emociones, cada una de ellas a través de los títeres, por ejemplo, este es el enojo. La también facilitadora en inteligencia emocional nos habló de la importancia que tiene llevar este mensaje sobre el conocimiento de las emociones a las escuelas. Nos invito a que nos llamen a su colegio, nos adaptamos a todo, 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 vamos donde quieras, tenemos el transporte para ir y llevar al monstruo de colores para hablar de las emociones. Somos Títeres por la Paz. Títeres por la Paz y su monstruo de colores llegan a tu casa, jardín infantil, fiesta o evento con diversión e inteligencia emocional. Puedes contactarlos al 99-94-99-3083. Para el 23 de Jasmin Sánchez.